... Quiero compartir un verso que hace muchos años atrás escuché, verdad, en una reunión que me encontraba con un grupo de pastores disculpe aquí que tenga que sacarme mis espejuelos ya estoy en la edad casi de Jonás y entonces pues no me queda más remedio que usar espejuelos también así que, verdad, Jonás quiere que yo sea abuelo igual que él pero trato de alcanzarlo, pero él me lleva un poquito delantera así que, pero contento, de verdad que una vez más gracias a Jonás y a toda la familia de Enlace te decía que estaba, hace un par de años atrás, estaba en una reunión junto a mi esposa con unos ministros y un hombre a quien admiro, un hombre a quien respeto mucho porque por su trayectoria quizás no es tan conocido, tan famoso como otros verdad, que usted quizás conoce, si menciono su nombre, solo algunos pocos quizás lo conocerán y él se llama el doctor Mark Rutland este hombre, verdad, por muchas razones que no vienen al caso hoy, verdad yo había seguido su ministerio, estoy en la laga corta, estoy en una reunión con él y él mencionó este verso en particular, te estoy hablando hace, yo diría ya, 5 o 6 años y son de esos versos que se quedan grabados en el corazón pero que nunca había sentido en mi corazón el predicarlos hace unas semanas atrás, un par de semanas atrás, verdad, me pidieron que participara en un congreso junto al pastor Cash Luna, con su iglesia y de repente mientras estoy en mi tiempo de oración y pidiéndole al Señor dirección de qué voy a hablar el Señor me lleva a esta escritura, a este verso por supuesto por cuestión del tiempo no puedo leer, verdad, no voy a leer ni toda la escritura ni voy a compartir todo el mensaje más que nada lo que quiero es lanzar una palabra de fe en el día de hoy para que te puedas levantar, puedas entender un poco la circunstancia que estamos viviendo en este tiempo y puedas ver cómo Dios va a obrar durante esta temporada en tu vida y me refiero al libro de Primera de Reyes, capítulo 20, el verso 28 Primera de Reyes, capítulo 20, el verso 28 donde dice la palabra del Señor vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová por cuanto los sirios han dicho Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová lo voy a volver a repetir, dice vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová por cuanto los sirios han dicho Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová por los próximos minutos yo quiero hablarte acerca de que Dios es Dios de montes y Dios es Dios de valles Dios es Dios de montes y Dios de valles Padre por el poder de tu palabra te pido en esta hora que tú marques en el corazón de todo el que nos está viendo en este instante, en este momento en el nombre poderoso de Jesús nombre que es sobre todo nombre por el poder de tu palabra cada uno podrá mi Señor en esta hora levantarse y creer mi Señor que tú harás grandes cosas en el nombre poderoso de Jesús quiero que marques y que vayas a tu Whatsapp en este momento los números están apareciendo ahí en tu pantalla marques la oficina de tu país por favor en este momento, en este instante no esperes hasta el último verdad, los últimos minutos cuando ya yo tenga que cerrar para marcar o para escribir al Whatsapp o a las líneas que me estás viendo ahí en tu pantalla porque sé que se va a llenar sé que se va a saturar y hoy vas a entender en el nombre poderoso de Jesús ciertas cosas que están ocurriendo ciertas cosas que están pasando y cómo tú y yo tenemos que reaccionar hoy es tiempo de gente que tenga una fe inquebrantable hoy es tiempo de gente que entienda en este momento que no importa lo que el mundo se lleve no importa lo que el mundo nos quite hoy vamos a demostrar que nuestra confianza está totalmente puesta en Dios mira que verso tan poderoso te lo pongo en contexto y te menciono una historia más me explico cuando miramos estos versos vemos al pueblo sirio retando al pueblo de Dios y vemos al pueblo sirio usando una estrategia psicológica en contra del pueblo de Dios y Dios la revierte ¿a qué me refiero? lo curioso es que el pueblo de Israel había tenido victorias le había ganado y los sirios están diciendo me ganaste me ganaste porque estás en una ciudad amurallada me ganaste porque estás en un monte me ganaste porque estás en un lugar alto y los sirios comenzaron en cierta forma a provocar al pueblo de Israel y le dijeron ¿por qué no vienes aquí abajo? ¿por qué no los sacamos de allí de las ciudades de los montes donde están y vienen aquí abajo porque Dios no es Dios de valles ellos el Dios de ellos los defiende allá arriba pero no los defiende aquí abajo eso es lo que está ocurriendo ese es el contexto y cuando Dios ve lo que el pueblo sirio está diciendo cuando él ve lo que el pueblo sirio está hablando él dice yo les voy a demostrar a ellos que yo soy Dios de valles que yo soy Dios de montes y Dios de valles pero no tan solo se lo iba a demostrar al pueblo sirio el pueblo de Israel tenía que creerlo porque para Dios demostrar que él era el Dios de los valles también el pueblo tenía que salir del lugar donde estaba y ir al valle en otras palabras tenía que ponerse vulnerable tenía que salir del lugar que estaba cómodo del lugar de la comodidad y creer que en ese lugar donde el pueblo sirio decía que Dios no estaba que Dios también estaba allí nosotros cuando miramos la palabra del Señor nos damos cuenta que los montes son lugares maravillosos es en los montes de Dios donde vemos cosas poderosas cosas grandes fue en un monte donde Abraham descubrió a Jehová Jiré fue un monte donde Dios le dio la provisión y demostró que él iba a proveer todo lo que Abraham necesitara fue en un monte donde Dios le dio a Moisés las tablas de la ley las tablas del pacto aquel monte ardía aquel monte temblaba aquel monte se estremecía aquel monte estaba lleno de la presencia de Dios fue en un monte donde vemos como el profeta Elías hizo que fuego cayera del cielo verdad y que hiciera esa demostración gigantesca los montes son lugares maravillosos los montes son los lugares donde nosotros decimos verdad estamos en éxito estamos en autoridad estamos en poder donde vemos a Dios en los lugares altos de nuestra vida pero cuando nosotros miramos para yo poder pasar de un monte a otro tengo que cruzar un valle no todos nosotros vamos a vivir todo el tiempo en los montes no todo el tiempo vamos a estar en los lugares altos nuestras vidas pasan por lugares bajos nuestras vidas pasan por lugares bajos por lugares donde estamos vulnerables por lugares donde el enemigo puede venir a atacarnos en momentos donde nosotros comenzamos a caminar y de repente es como que bajamos y bajamos y bajamos y bajamos y todo a nuestro alrededor se vuelve verdad complicado se vuelve difícil y nos vemos en momentos vulnerables y nos vemos en momentos complicados es cuando más confianza nosotros tenemos que tener muchas veces la gente le cree a Dios cuando está en lugares altos mucha gente cree en prosperidad cuando están prósperos mucha gente cree en prosperidad cuando tienen el negocio mucha gente cree en salud cuando ellos están sanos mucha gente cree en salud cuando ellos tienen una tarjeta de plan médico mucha gente cree en salud cuando en realidad verdad tienen el acceso a los doctores pero cuando te quitan el plan médico cuando pierdes el negocio cuando entras en un lugar bajo en tu vida la pregunta es todavía sigues creyéndole a Dios todavía sigues creyendo a Dios todavía sigues creyendo a Dios en los días pasados estábamos en aquí entre nos y Jonás hizo una pregunta verdad que le han hecho en el pasado y hablábamos aquí entre nos y mencionábamos como un pastor puede predicar quizás prosperidad verdad o libertad de deuda cuando esté en deuda como un pastor puede predicar salud divina y sanidad divina cuando a lo mejor está pasando por enfermedad esas son las cosas contradictorias que la gente piensa y dice como tú que verdad como tú que estás pasando por enfermedad estás predicando a otros que Dios lo puede sanar sánate a ti mismo como tú que estás en problemas económicos puedes estar predicando verdad prosperidad y predícatela a ti mismo que dé resultado en ti mismo y hablábamos acerca del poder de la palabra un pastor una persona te digo la referencia del pastor pero tú que me estás viendo en el día de hoy tú no puedes esperar a creer en prosperidad cuando tengas prosperidad tú crees en prosperidad cuando no la tienes tú crees en la sanidad cuando estás enfermo y la predicas y la hablas Jonás me hacía esa interacción en aquí entre nos y me preguntó que yo creía y hace muchos años atrás yo tuve ese conflicto tuve el conflicto porque yo tuve en deudas tuve en grandes deudas en grandes problemas no necesariamente deudas que yo tomé pero la historia es larga tuve que batallar en grandes problemas y tenía que venir aquí y predicarles a ustedes de prosperidad de libertad económica me paraba en la iglesia y no puedo negarte que a veces pensaba pero que estoy predicando que estoy diciendo si yo no lo estoy viviendo hemos tenido momentos bajos hemos tenido momentos muy difíciles y yo decía señor pero que hablo que digo que comento y a veces uno podría decir que me sentía hipócrita diciendo algo que parecía que no estoy viviendo pero recuerdo en una ocasión mientras estaba en ese conflicto en mi mente recuerdo escuchar a Dios en mi corazón verdad sentir esta impresión del espíritu y recordé como nuestro señor Jesucristo tuvo que ir al Seol Hades y dice la Biblia que por tres días pregonó libertad por tres días en el lugar más bajo el predicó de aquí salimos de aquí vamos a salir imagínate conmigo por un momento acaban de crucificarlo acaban de matarlo pero él comienza a caminar en el Seol Hades el valle que tú y yo estamos viviendo jamás ni nunca es tan bajo como ese lugar donde nuestro señor Jesucristo caminó y Jesucristo caminó por aquel lugar y comenzó a caminar y comenzó a predicar y le decía a todos los que estaban allí dentro de tres días vamos a salir dentro de tres días nos vamos a levantar es más recuerdo a la mujer que fue y ungió los pies del maestro y Jesús dijo esta mujer se ha anticipado a los tiempos me ha ungido mis pies ¿sabes por qué Jesús dijo que le había ungido los pies y había anticipado los tiempos? Jesús iba a caminar por momentos difíciles Jesús iba a caminar por lugares bajos Jesús iba a caminar por lugares de tristeza por lugares de dolor le iban a quitar su túnica lo iban a dejar desnudo se iban a mofar de él se iban a reír de él lo iban a meter en una tumba y por tres días tenía que caminar por el mismo infierno pero mientras caminaba por el mismo infierno decía de aquí Dios nos va a levantar de aquí Dios me va a sacar y cuando me saque a mí me voy a llevar a todos los que han creído el Seol Hades está vacío en el día de hoy porque nuestro Señor Jesucristo resucitó se levantó y de ese lugar bajo sacó a todos aquellos que habían creído en él que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy cuando más bajo estamos es cuando más tenemos que creer la palabra de Dios cuando más difícil se ven las cosas es cuando más tenemos que creer la palabra de Dios cuando se nos quitan las comodidades cuando se nos quitan las cosas que nos protegen cuando se nos quitan las cosas que nos daban cierta comodidad yo quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir y ser empático porque yo sé que cada país tiene un contexto diferente y créame que lo entiendo porque veo los correos electrónicos de muchos de ustedes y cuando nos escriben por Facebook por YouTube nos escriben a los Whatsapps sé que hay gente pasando grandes momentos de necesidad y créeme que mi corazón se conmueve pero vengo a decirte en el día de hoy no importa el lugar en el que tú te encuentres por más bajo que tú te encuentres oye bien en esta hora aprende a creer en la palabra de Dios y en ese lugar bajo comienza a confesar comienza a creer Dios es Dios de montes y Dios es Dios de los valles hay gente que dirá eso le funciona a ustedes pastores porque están allá arriba eso le funciona a ustedes pastores porque están en un lugar cómodo óyeme bien nosotros también hemos estado en lugares bajos y en los lugares bajos hemos tenido que creerle a Dios en los lugares bajos hemos tenido que decirle sabes que Dios es Dios de montes y Dios es Dios de valles cuando yo voy a la palabra del Señor y veo el libro de Job te acuerdas lo que pasó con Job el enemigo le dijo a Dios oye Job te cree y Job te sirve porque tiene todas las cosas pero vamos a quitarle vamos a quitarle dos o tres cosas para ver si sigue creyendo y Dios estaba tan seguro de la convicción de Job de que Job no lo iba a negar que cosa tan poderosa porque nosotros estamos siempre bien convencidos de Dios la pregunta es estará Dios convencido de nuestra fe estará Dios convencido de nosotros y fíjate que cuando se removió el cerco de protección Job perdió por un tiempo muchas cosas pero Job nunca dudó Job decía del polvo me levanta del polvo me levanta no lo voy a maldecir le decían a él muérete maldícelo y muérete le decían a él niégalo pero él decía no voy a creer a Dios cuando tengo y cuando no tengo no le voy a creer yo vengo a hablarle hoy a unos cuantos Job que me están viendo en esta hora yo vengo a hablarle a un grupo de personas en esta hora que están en un valle profundo que están en un valle de oscuridad en este momento pero que no vas a ceder a tu convicción de que Dios te va a levantar porque Dios es Dios de montes y Dios es Dios de valle y parecerá una locura lo que te estoy diciendo y parecerá una locura para la gente a tu alrededor porque hay gente tu propia familia te va a decir como tú sigues creyendo tanto y tú vas a decir Dios es Dios de montes y Dios es Dios de valle el Dios que me tenía allá arriba en aquel monte es el Dios que va a ir conmigo por este valle tan bajo que estoy pasando y me va a llevar al otro lado y pronto voy a subir tú vas a decir como Job otros se van a quejar en medio de esta situación otros van a renunciar a la fe otros van a salir de los lugares amurallados que ellos tenían y van a decir esto no funciona pero tú y yo nos vamos a levantar en el día de hoy y en medio de nuestros peores momentos vamos a ser como nuestro Señor Jesucristo vamos a predicar en el Seolades en medio de la peor crisis ahí donde tú me estás viendo en el día de hoy en el país en el que sea oye bien en esta hora comienza a pregonar por las calles que Dios va a traer libertad sobre tu vida que Dios va a traer libertad sobre todos los que escuchen la palabra y tú y yo nos vamos a levantar y hoy cuando tú llames en esta hora tú vas a declarar esta palabra Dios es Dios de montes y Dios es Dios de valle yo no sé a quién le estoy hablando en este momento pero ócheme bien yo vengo a hablarle a gente que no va a claudicar en su fe yo vengo a hablarle a gente que van a permanecer yo vengo a hablarle a gente que han perdido el trabajo han perdido el negocio pero Dios sigue siendo Dios y lo único que tú puedes pensar es de esta Dios me levanta de esta Dios me levanta del polvo me levanta Él va a cambiar esta ceniza la va a cambiar en gozo ay la gente te va a decir pero cómo tú me vas a predicar eso y mira todos los problemas que estás teniendo y tú vas a decir Dios es Dios de montes y Dios es Dios de valles y en este lugar Él me va a dar la victoria yo quiero que tú te levantes y que vayas al teléfono en esta hora y voy a creerle a Dios contigo en el nombre poderoso de Jesús sé que has llegado a lugares bajos sé que has llegado a lugares muy complicados y hoy tú vas a confesar y hoy tú vas a creer y hoy tú vas a declarar la palabra en el nombre poderoso de Jesús de que Dios es Dios de montes y Dios de valles tú vas a decir hoy como dijo vamos a aceptar de Dios lo bueno y lo malo que llegue no cuando llegue lo malo todavía Él sigue siendo Dios y de esta me levanta y de esta me levanta y de esta salgo yo no sé cómo voy a salir pero vamos a salir y de esta nos vamos a levantar ah pero el negocio que levantaste con tanto tiempo y se perdió pues me dará otro pues se acabó quizás el negocio se fue con la cuarentena con la pandemia con el problema pero Dios no se ha ido Dios no se ha ido su propósito sobre tu vida no se ha ido hoy te vas a levantar vine a hablarle un grupo de personas en esta hora que necesitan hoy una vez más afirmar su fe ve al teléfono ve al teléfono en este momento marca el número de WhatsApp que estás viendo en tu pantalla escríbeme en ese WhatsApp en este instante dentro de un momento voy a ver aquí la gente que está escribiendo a través del WhatsApp tú vas a escribir a ese número y vas a mandar un mensaje y vas a decir Dios es Dios de Montes y Dios es Dios de Valle llama a las oficinas allí en Colombia allí en México en Estados Unidos en Puerto Rico en Salvador en Perú llama ahora dile al que está allí yo creo que Dios es Dios de Montes y Dios de Valle padre por el poder de tu palabra en esta hora me pongo de acuerdo con estos tus hijos comienzo a creer con ellos se levanta un tiempo un tiempo de poder un tiempo de victoria y en el nombre poderoso de Jesús viene una nueva temporada para cada uno hoy caminamos con convicción con seguridad mi Señor de que tú eres Dios de Montes y Dios de Valles en el nombre poderoso de Jesús comienza a llamar comienza a escribir estoy esperando tu llamada aquí estoy esperando tu mensaje de WhatsApp aquí vamos a creerle a Dios porque viene ese nuevo tiempo en el nombre de Jesús vamos a cantar vamos a alabar al Señor vamos a celebrar porque Él es Dios de Montes y Él es Dios de Valles y Él es Dios y Él es Dios